Y fijaos que poco a poco ese as de corazones se convierte en la jota de picas que antes habíamos puesto aquí Uno de los mayores sueños de la humanidad es la capacidad de poder teletransportarse con un simple chasquido Y aunque esté bien lejos de ser posible, he descubierto un método que no te permite teletransportar personas, pero sí objetos En realidad lo que hace es que un objeto que esté en la otra parte del mundo, como puede ser China Intercambie posiciones con otro que pueda estar aquí mismo Es lo más similar que se puede hacer a la teletransportación Y para enseñaroslo voy a utilizar este pequeño aparato sofisticado de aquí, que es una máquina de teletransporte Y una baraja de póker con 52 cartas diferentes, que por supuesto vamos a darle una buena mezcla Y el espectador lo que va a hacer es tratar de escoger los dos sujetos que utilizaremos en este experimento Para eso me diría basta cuando quiera, por ejemplo por aquí mismo Y veremos que carta es la primera que ha escogido El as de corazones, perfecto, esta va a ser la primera carta que vamos a utilizar Y la vamos a colocar aquí dentro de la máquina de teletransporte Muy limpiamente, la colocamos dentro y ahí está el as de corazones Lo vamos a dejar aquí a la vista en todo momento, no quiero tocar nada raro Y ahora vamos a coger otra carta cualquiera, por ejemplo pues esta de aquí Que se trata de la jota de picas, perfecto El as de corazones y la jota de picas, fijaos que no las acerco en ningún momento Esta jota de picas podría estar en cualquier parte del mundo Pero bueno, lo voy a poner a esta distancia para que os hagáis una idea Lo único que hay que hacer es, nada de mis manos, coger la máquina de teletransporte Y fijaos que poco a poco ese as de corazones se convierte en la jota de picas que antes habíamos puesto aquí Que podéis ver que está ahí, no hay nada más Y efectivamente, donde antes estaba la jota de picas, ahora está el as de corazones Bienvenidos a magicardestrip.com, mi nombre es Julio Rivera Y hoy voy a enseñaros el trucazo que acabáis de ver Porque es justo eso, un trucazo brutal O sea, cuando el espectador ve como la carta va cambiando poco a poco de forma progresiva En la jota de picas, no se lo cree Es una completa locura y os digo que no tiene ningún efecto de cámara Lo que habéis visto es lo que ve el espectador Y puede verlo a 10 centímetros de distancia si quiere Porque va a ser igual de impactante y no va a saber cómo se ha hecho Lo mejor de todo es que el cambio ese de color es mega fácil Y ya os lo he enseñado varias veces en mi canal En el canal personal de Jota Rivera Magia Tenéis el enlace en las tarjetas y en la descripción Por si queréis ir a aprender otros trucos de magia con el WoW Pero quería enseñaros otro más para que veáis que versátil es esta herramienta De hecho lo vendemos en magicardestrip.com Por menos de 5€, por menos de 5€ podéis hacer uno de los trucos de magia más impactantes que haréis jamás Además súper versátil, podéis hacer lo que os dé la gana Y por supuesto lo tenéis disponible también en la descripción y en las tarjetas Hemos conseguido poner nuevas unidades ya que siempre se nos agota en cuestión de horas o días Y hemos conseguido un par más de unidades así que lo tenéis ahí disponible mientras duren Y vamos a aprender este increíble truco de magia Vamos a empezar aprendiendo cómo funciona este artilugio de aquí El WoW, uno de los mejores trucajes que existen en el mundo de la magia Y es súper sencillo en realidad Como veis tenemos esta especie de funda en el que podemos colocar cartas en su interior de esta forma Por este hueco colocamos la carta y se ve a través ya que tiene ciertos huecos Sin embargo, lo que no se sabe es que aquí hay una especie de tira, una pequeña tira de plástico justo en este eje Ya os digo, es tan pequeña que es imposible que lo apreciéis en cámara Pero bueno, ahí está Además es transparente, por lo que tanto no se ve Pero si nosotros empujamos esa tira, fijaos lo que pasa De repente, pum, aparece un as de corazones ¿Por qué? Porque aquí dentro hay una pequeña tira en la que tiene los mismos cuadrados que tiene la funda Con la forma del as de corazones De tal forma que cuando estén en una posición concreta no se ven O sea, si empujamos un poco no se ven Si empujamos un poco más se ven Y esto es lo que crea esa ilusión de que haya aquí una carta y luego se realice el cambio de color Pero os digo que es brutal, brutal, brutal y súper fácil Por tanto, cuando compréis este wow, simplemente tenéis que apretar un poco y aparecerá Apretar por el otro lado y desaparecerá Y así es como funciona Sí que es verdad que a veces, cuando lo recibís, está nubo de fábrica Y esta pequeña cinta de aquí está un poco dura Como os fijáis, la mía está muy, muy, muy suave Y eso es porque ya la he gastado muchas veces Y de gastarla empieza a funcionar mucho mejor Igualmente, si la tenéis un poco dura, lo que tenéis que tratar es de intentar sacarla un poco hacia afuera Y hacer un poco así para que siga funcionando mejor Es decir, con el uso, conforme vais haciendo ese truco de magia, deslizará mejor Pero si no os desliza bien, hacéis así un poco Y ya cuando lo volváis a meter dentro, os funcionará perfecto También a veces aquí, donde colocáis la carta, está un poco duro Por lo mismo, porque está nuevo de fábrica Pero si no, lo que podéis hacer es ese hueco, intentar abrirlo un poco Metiendo el dedo hacia adentro y abrirlo Y todo esto soluciona los problemas al 100% Una vez habéis hecho, sabéis esto, lo que tenéis que hacer es el wow Ponerlo desactivado Desactivado es que no se vea nada Es decir, apretáis por el lado, que no se ve nada Y tenéis que saber por qué lado está la tira de plástico Para que vosotros presionéis y aparezcan las de corazones Que en este caso yo sé que se queda aquí arriba Por tanto, sabiendo dónde está Coloco el wow fuera, yo sé que está ahí la tira Y puedo empezar a hacer el truco de magia Entonces, el truco de magia básicamente es el mismo que tenéis explicado en nuestro curso gratuito Como serunmago.com, que os dejo enlace en las tarjetas y en la descripción Es un curso de magia 100% gratuito con más de 50 trucos de magia y 60 técnicas De todo, con cartas, cuerdas, monedas, bolas de esponja, de levitación, con fuego, etcétera Que lo único que tenéis que hacer es entrar a la web, registraros Y cuando accedáis a vuestra cuenta podréis ver todo el contenido Pues es el mismo truco que la transposición clásica Está explicado en la sección de trucos Hay uno que se llama transposición clásica más friendskis Que es un trucazo brutal Pero que cuando le añades esto se hace 10 veces más potente Además, todas las técnicas de las que os voy a hablar hoy Que vengo a enseñaroslas, voy a enseñaros cómo se hacen Están también explicadas en el curso gratuito ¿Por qué digo esto? Porque hoy las voy a enseñar de forma rápida Para aquellos que ya sepáis más o menos cómo funcionan y las podáis practicar Pero si no os sale bien y no conseguís dominarlas del todo Ir al curso gratuito que ahí están explicadas con todo el lujo de detalle Los forzajes, el double lift, cómo obtener un break, las mezclas falsas, todo Así que, para hacer este truco de magia Básicamente, lo que vamos a hacer es empezar con lo siguiente Vamos a coger la carta que coincida con la carta que hay dentro de nuestro wow Que en este caso es el as de corazones Por tanto, yo cojo el as de corazones Y dos cartas iguales que pueden ser la que nos dé la gana O sea, podemos coger cualquier tipo de carta Vamos a poner una de las cartas de las que son iguales El as de corazones, que es la que coincide con nuestro wow Y luego en la siguiente carta gemela Así que nos quedamos en esta posición Y esto lo colocamos en la parte de arriba Ahora lo único que tenemos que realizar son mezclas falsas Que ya os digo que en el curso gratuito tenéis mil explicadas Yo por ejemplo utilizo esta Que cuando he dejado de mezclar, sigo teniendo estas tres cartas en la parte superior También podéis hacer por ejemplo una mezcla americana por rifleo Pero justo las últimas cartas de este montón siempre dejarlas arriba De tal forma que cuando acabéis de mezclar Esas tres cartas nunca se alterarán el orden Lo que queremos es que esas tres cartas se mantengan todo el rato arriba Pero que el espectador se piense que la baraja está 100% mezclada cuando no lo está Ya os digo, todas estas mezclas 100% explicadas de forma gratuita en el curso ComoSerUnMago.com También podemos realizar un par de cortes Lo que nos dé la gana Todo esto mientras empezamos a contar la historia de la teletransportación Y de nuevo, con todos los trucos que os he enseñado en el wow Podéis vosotros crear vuestras propias presentaciones Así que una vez tenemos esas tres cartas arriba Lo único que tenemos que hacer es un forzaje Es decir, que el espectador nos diga basta cuando quiera Y cuando nos dice basta nosotros cortamos Y justo en esa posición estarán las tres cartas que nosotros queremos Por tanto un forzaje es básicamente que el espectador escoge una carta Que él se piensa que es completamente aleatoria La que ellos han querido escoger Pero que en realidad es la que nosotros queremos enseñarle También forzajes 100% explicados en nuestro curso gratuito Pero básicamente lo que hacéis Este es el forzaje por rifleo Que es el que yo más uso Hacéis un Beedlecat También he explicado el curso gratuito Ya os digo, todo está 100% explicado Por eso no me quiero enrollar y explicarlo para la gente que ya lo sepa Tenéis que conseguir un pinky break Sobre la carta que vais a forzar Sobre estas tres cartas Si no sabéis que es un pinky break También en el curso de la tuyito Me repito mucho Pero es que no quiero enrollarme mucho Así que una vez tenéis el pinky break El espectador riflearéis El espectador os dirá basta cuando quiera Y da igual donde os diga basta Porque vosotros vais a coger por donde está el pinky break Lo que pasa es que a la vez que cogéis por aquí Vais a soltar todo Y dará la ilusión de que estamos cogiendo Por donde el espectador quiere Y en realidad no estaremos haciendo eso Ahora cortaremos este paquete arriba Y cogeremos un double break Un double leaf Haremos un double leaf Que un double leaf es básicamente girar dos cartas Como si fueran una única carta Para el espectador esto le da la ilusión De que es una única carta Cuando en realidad estamos cogiendo dos cartas El double leaf también lo tenéis explicado aquí Ahí pero os digo los nombres Para que lo podáis buscar fácilmente Así que hacemos un double leaf Giramos las dos cartas Mostramos que la primera carta Que vamos a utilizar para este truco de magia Es el as de corazones Cuando la volteemos Y cojamos la carta de arriba En realidad la carta que estaremos cogiendo Es la jota de picas Pero esto el espectador no lo sabe Por supuesto Ya que hemos hecho Es el double leaf Girando dos cartas Como hemos girado dos cartas La que está arriba en realidad Es la jota de pica Pero el espectador ve el as de corazones Así que giramos Cojamos esta carta Y vamos a girar el wow Hacia atrás Es decir Aquí está la tira Para que nosotros cuando presionemos Este as de corazones Y lo vamos a girar hacia atrás Y vamos a colocar la carta Por donde esté la tira O sea La tira que yo tengo que presionar Para que aparezcan las de corazones Está justo aquí Ahora mismo Si yo presiono Ahí aparece el as de corazones ¿Vale? Por tanto lo colocamos Por ese mismo lado Y lo que vamos a hacer Es empujar Hasta el fondo De esta forma Cuando empujemos la carta Lo que también haremos a la vez Es empujar justo la tira Y justo cuando llegue al final ¡Pum! Aparecerán las de corazones Pero esto el espectador Por supuesto No lo verá Entonces esto crea la ilusión De que nosotros Hemos cogido el as de corazones Que lo hemos mostrado aquí Y que lo hemos colocado Dentro del wow Cuando en realidad Lo que estamos colocando aquí Es la jota de picas Así que empujamos del todo Y cuando giremos Ellos volverán a ver el as de corazones Por tanto aquí la ilusión es perfecta Ver el as de corazones Lo colocamos dentro Y sigue estando el as de corazones Además de que hay una carta dentro Ya estamos 100% preparados En cualquier momento En el que nosotros empujemos Por aquí abajo Ese as de corazones Se cambiará en la jota de picas Así que 100% preparados Y ahora lo único que tenemos que hacer Es forzar La jota de picas También haciendo un double lift Podemos hacer Lo mismo que hemos hecho antes Que otro espectador Nos diga basta Cuando quiera Nos dice basta Volvemos a realizar Un double lift Y ahora Se mostrará La jota de picas Y arriba estará El as de corazones Así que esta carta La colocaremos aquí encima Y cuando coloquemos Estaremos colocando La otra carta Por eso Por tanto siempre vamos Un paso por delante El espectador Ahora en cualquier momento Cogeremos el wow Y el cambio de color Lo podemos realizar De muchas formas Una que a mi me gusta mucho Es coger con el dedo índice y pulgar En una esquina Y con el dedo medio O anular El que más cómodo sintáis Vamos a empujar Hacia adentro esa tira O sea fijaos Que este dedo anular Es el que empuja la tira Hacia arriba Para que se realice El cambio de color Pero esto lo suelo hacer Poco a poco Para que se vea Un cambio de color Progresivo Me gusta mucho más Y además al cogerlo Desde aquí Desde la esquina Parece que no estés Haciendo nada raro Que simplemente La carta vaya cambiando Poco a poco Porque si lo coges De otra forma A lo mejor puede ser Un poco sospechoso A mi esta es La que más me gusta Pero también Una forma muy fácil Es cogerlo desde los lados Con la tira Donde tenéis que presionar Para que cambie arriba Y con el dedo índice Directamente presionar Hacia abajo Poco a poco Entonces estaríamos Haciendo este gesto Y con el dedo índice Empujaría hacia abajo Y se realizaría El cambio de color O también Si queréis Lo podéis hacer al revés Con el dedo meñique Empujar hacia arriba Depende de donde tengáis La tira Si la tenéis abajo Puedes empujar Con el dedo meñique Cualquier forma que hagáis El cambio de color Es super visual Y no se nota nada Para mi ya os digo Que personalmente Esta es la que más me gusta Y la más visual Ahora lo único que tenemos que hacer Es sacar la carta Yo esto lo hago muy limpiamente Que vean que de verdad Está saliendo la carta Hacia afuera Y mostrar que en este lado Ahora está El haste de corazones Y de esta forma Tan rápida Tan mágica Y tan visual Vamos a dejar a cualquier espectador Os lo prometo Sin ninguna palabra Por tanto Para hacer una recapitulación De todo lo que necesitáis Por si queréis ir al curso Gratuito de Comoeserunmago.com Que os registráis Accedéis a vuestra cuenta Y os saldrá un botón verde Que pone Ver todos los vídeos del curso Entras al vídeo Vas al primer módulo Que pone Carto magia Es decir magia con cartas Y en la sección de técnicas Tendréis que aprender Mezclas falsas O cortes falsos Tendréis que aprender El forzaje por rifleo Tendréis que aprender Cómo obtener un break Cómo hacer un double lift Y básicamente con eso Tendréis todo listo Si queréis aprender Esta misma rutina Con mucho más lujo De detalle Ir a la sección de trucos Del módulo de carto magia Y veros el vídeo De la transposición clásica Man's French Kiss Que además es un trucazo Un trucazo brutal Que si no tenéis el wow Puedes conseguir exactamente El mismo efecto No tan potente Porque no realicéis Ese cambio tan visual Pero igualmente Imaginaos que estáis por fuera No tenéis el wow Con vosotros Y queréis seguir haciendo Un truco igual de impactante Como este Pues esa rutina Es perfecta 100% gratuita Ahí la tenéis Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros al canal Para más contenido como este Recordad que tenéis el wow Junto a muchísimos otros Trucazos de magia Y barajas En nuestra tienda Magicardistri.com Que tenéis el enlace En la descripción Y en las tarjetas Que además hemos repuesto Todos nuestros productos Que mejor se vendían Como el Double Cross El Cube 3 Sucker Punch Tarántula Luz Bicycle Y muchísimos más Así que nos vemos el martes que viene Con más y mejor Chao, chao Chao